. ¿Qué onda esto? ¿Así? La menú es medio cortina, ¿no? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo tranqui? Gustazo. Danos, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Cilia, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Flor? Hoy hay una gran actividad dentro del hotel referida al arte y a la pintura, y a mí me encanta. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Pintar macetas con el tanoverón. Amo, amo, amo esta actividad. Les cuento que estamos en esta instancia final, lo cual es algo muy importante para todos ustedes. Y para celebrar eso, lo ideal es que pinten una maceta, un macetero en este caso, para que se lo lleven a sus casas. Me gusta el arte, me gusta pintar, me gusta el tanoverón, por ejemplo. Vamos a arrancar personalizando un macetero. La técnica que vamos a utilizar es una que yo uso muchísimo en la calle, es la técnica de stencil. La clave es no estar matando un mosquito, no es así. Es ahí... Poco. Hay colores, hay maceta, hay creatividad. Ya está, voy a hacer estragos y voy a demostrar lo gran artista que soy. Acá son algunas frases, digamos, son frases mías. Quizás les puede servir, esto les puedo orientar a nivel color, a nivel cromático o a nivel qué tipo de texto van a usar, qué tipo de color, digamos, representa mucho las palabras. Cada uno de nosotros tiene que armar su propia maceta con su frase o lo que quiera poner. Bien. Emi, ¿vos cómo venís? ¿Qué estás planteando? Va a ir esta base, la misma, para todo, de diferente color. Y arriba, no sé cuál, pero una palabra de las tuyas. Bueno, mirá, ¿te cuento un secreto de esto? Si vos, por ejemplo, esta la calzás acá. Claro, quiero superponer. Tirá tranquilo. Perfecto, buena presión, buena distancia. Eso, genial. Mirá, me encanta. Su manera de ayudarnos, de acercarse, de darnos una idea. Enzo, ¿cómo venís vos? Eh, bien. Ah, estás tirando una magia ahí, me gusta. Bien. Observen cómo, Enzo. Están mascarando. Bien, Enzo, es un buen alumno. Muy bien. Tengo un muy buen pulso con esto. Pero de verdad, es como... Hermoso. La verdad que me encantó guiarlos en esta actividad tan hermosa. Me encantó que se engancharon tanto. Me gustaría, Delphi, sos tan amable ya que estás allá. Sí. Vamos a ver los resultados finales de cada uno. ¿Lo muestro? Por favor. Ese y también le metí del otro lado. Es un gran día para luchar. Muy lindo, bravo. Muy bien. Gracias, muchachos. Bien, Delphi, espectacular. Una belleza. Me gusta el tema de los colores vivos, así como fuertes, que se vea bien de lejos desde el balcón. ¿Por qué esas palabras, brother? ¿Canción y amistad? Porque sí. Porque justamente creo que la música une y la música genera unos lazos que... Así se rompan los lazos sociales. Cada vez que escuches una canción, te va a recordar a cierta persona. El arte que le hago a la maceta representa que necesito un psicólogo. Vaya a saber, Dios. Es como hay que acomodar mi vida. Elegí la palabra juego porque, digamos, esta maceta representa este lugar. La vida es un juego y se trata de eso para disfrutar. Y ahí estás vos, y listo. Bueno, gracias. Muchas gracias. De nada. Me encantó. Gracias. Me imagino una planta bien verde, bien abundante. Y la imagino en casa. La mía no quedó tan linda. No, no te tiró. No, no te tiró. Y puse, todos los caminos son correctos. Lo otro lo borré. Yo elegí color blanco, así que empecé a pintar toda la maceta de blanco porque a mí me gusta mucho lo estético. Pero después, bueno, la frase no me quedó bien. Se me manchaba, lo intentaba arreglar y no me quedaba. Así que, bueno, no fue mi día. Yo elegí la frase, va. Agarré un pedacito de una frase que es el mundo necesita gente despierta. Todo lo que se necesite en tiempo presente, aquí y ahora, como un recordatorio diario. Tomé el despierta como el atento a todo, ¿no? Como estar receptivo al amor, estar presente, básicamente. Presente con todo lo que eso conlleva. Bueno, yo quise un poquito de street art. Bien. Que es como más callejera a la onda. Y le puse el mensaje en el idioma universal, que es el inglés, love life. Soy el único que le da un toque de street art. El único. Porque soy el diferente. Soy el rey. Un aplauso para todos ustedes. La verdad es que los felicito. Tano, Tano crack. Yo me voy, los dejo y juego un ratito más, ¿sí? Gracias. Chao, gente, gracias. Chao, chicos, gracias por todo. Gracias, Pito. La tarea para el hogar es empezar a hacer macetas. ¿Te puedo hacer una parte mía? Tres. ¿Algo mío? Dale. Tres. Es así. No, ¿sabés cómo yo pintaba? Plasma. Dos. Y... Claro, papi. Ahora tengo la necesidad de mudarme a un departamento con paredes blancas y...